Música 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 Año tras año, Señor, este pueblo te venera, vive y siente tu pasión, Salvador, te acompaña en penitencia y proclama Salvador. Salvador, el canto te acompaña en penitencia y proclama Salvador. Música 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 que el sol y que la luna de enero no tiene comparación. Tú eres la reina del cielo, María, Madre de Dios. Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. Madre de Dios, Madre de Dios. Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios. Que sepas tú Dolorosa que llora Contigo Castro Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Sergio Tribunista Albino de San Valdo de Copa, señor alcalde presidente de nuestra localidad, hermano mayor, hermano Atenut Hermano de Sobre Mayor de San Valeno, el Pantale Penicia, nuestro padre de San Mazagleno, nuestra señora Mayor... De ese hombre, clavado en la cruz. En ese tiempo, el tiempo que transcurre desde que lo clavas hasta que el Señor muere, Con el imperio robado dentro del palacio de la presidencia, juzgo, sentencio y producción. Mi gran emperador y bello Cesar, y con la dicha mi sentencia me termino. De entrega y de confianza de la voluntad en él. Fijaros, cuando el Señor, no solamente en el puerto de Los Olivos, sino también al principio de su predicación. En el puerto de Los Olivos, cuando fue su eterno traje, otorgando el decreto memorable que hoy en nuestra vez se satisface por la junta de jueces y voluntades del pueblo de Los Olivos, que haga tu carrera. Vosotros representáis la oscuridad, el temor y el temblor de los hombres. Os interponéis entre la luz del sol y la luz de la luna llena, provocando así la oscuridad sobre toda la humanidad. Vuestros campos son una cárcel para vuestras ideas de libertad, una prisión para servir al emperador romano. Vuestras corazas son la cultura buena de vuestras propias extrañas. La vida grande del encuentro es que apartar de los hombres, apartar de cada paso a la libertad, romper la dignidad de las líneas ante la presencia de la humanidad, de la vida, del Hijo y de la Madre. Yo he perdido a María y a Jesús. Seis tan angustias que dentro de poco tiempo la la lima que verran, se al decompet y reposo. Yo amo que te llamo y que te llamo ahí. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Sale hacia el monte Calvario Adán cometió el pecado Y este Dios haga la culpa Dice El pecado Dice Este es el pecado Dice El pecado Dice Dice Tice El pecado Dice El pecado Es El pecado Y El pecado ya no es un hermano de una lanza y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Oh, yo estoy creando ¡Gracias! 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 ...y la sangre... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Podría acompañar aquí mucho. ¡Ah, bueno, sí! ¡Ah, bueno, sí! ¡No le dice! ¡Pero que están los toques, si no se ven! ¡No se ven! ¡Lirio del color! ¡Oh, morado! ¡A ti te prendió! ¡Oh, un traidor! ¡Vuelves a entrar en tu iglesia! ¡Padre Jesús! ¡Naraunque queda tu presencia! ¡Un año sin ti estaremos! ¡Que larga será tu ausencia! ¡Vamos allá! 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 A verero no tiene comparación, tú eres la reina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.